El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende en promedio a 5.500 pacientes por mes y realiza 45 cirugías entre las programadas y emergencias cada mes. Estos datos hablan de los servicios que tienen todos los maipuenses en forma gratuita durante las 24 horas. Estuvimos con el Dr. Manuel Arevalo, que nos comenta sobre la incorporación de más médicos y profesionales de la salud en la evolución permanente como lo viene haciendo junto al Dr. Peláez con el incondicional apoyo del municipio. Bueno, últimamente nosotros en nuestra institución hemos incorporado una nueva especialidad que es la especialidad de infectología a cargo de un especialista que es la Dra. Becchini procedente del Hospital Regional de Mar del Plata. Esto a nosotros nos facilita la evolución y el tratamiento de pacientes de nuestra comunidad que poseen enfermedades infecciosas y que necesitan de un tratamiento continuo en el Hospital Regional de Mar del Plata. Esto evita los traslados por una parte y por otro lado facilita también los tratamientos. La infectóloga, la Dra. Becchini, está atendiendo los días martes, cada 15 días en horario de tarde. Ella se hace cargo de enfermedades, de todo tipo de enfermedades infecciosas que muchas veces se presentan y son frecuentes en la comunidad, como son enfermedades como la hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades complicadas de infecciones respiratorias o de las vías urinarias, por ejemplo. Bueno, todo este tipo de enfermedades son en estos momentos tratadas por la nueva especialista que se ha incorporado en nuestro hospital. Bueno, también nosotros contamos con otras especialidades, con otros especialistas que se han incorporado a especialidades que nosotros ya venimos brindando desde hace años atrás. Así tenemos el Dr. Aceituno, que es un traumatólogo, que está los días lunes viniendo todas las semanas y también un nuevo neurólogo, el Dr. Pablo Verón. El Dr. Pablo Verón está viniendo cada 15 días, los días lunes, atendiendo en horario de tarde y de reconocida trayectoria también y esto también nos facilita a nosotros el incremento y el mejoramiento de las prestaciones de las diferentes especialidades que está brindando el Hospital de Maipú. A esto, por supuesto, sumado al mejoramiento que hemos tenido nosotros con la incorporación de otros profesionales en las guardias médicas. Últimamente hemos incorporado también un nuevo médico clínico que se está desempeñando en la guardia de los días miércoles el Dr. Ábalos, Julio Ábalos, que es un gran profesional y que en estos momentos está colaborando con nosotros en la prestación de la guardia de los días miércoles. Bueno, nosotros yo creo que en este año nosotros habremos incorporado alrededor de entre 12 y 15 especialistas nuevas. Esto hace que por un lado mantengamos los servicios que ya se venían, digamos, desarrollando, que se venían prestando en nuestro hospital desde años anteriores, pero hemos ido incrementando nuevos y hemos ido mejorando en lo que se refiere a la incorporación de más. Hemos incorporado en número, hemos incrementado estos especialistas para de esa manera poder hacer frente a la gran demanda que nosotros tenemos en nuestra comunidad, que no solamente son pacientes que se atienden en nuestra comunidad, sino que hay que pensar que son pacientes que también vienen de la localidad de vecinas y que precisamente el Maipú, por tener un hospital, un efector público de referencia, entonces hay que se acercan y tenemos que hacer nosotros frente a esa demanda. Y frente a esa demanda, la respuesta, en este caso del Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Salud, fue poder contar con los especialistas correspondientes, contar con el número de especialistas y de tal manera de hacer frente a esta demanda que siempre se va incrementando a lo largo del año. Nosotros realmente nos encontramos satisfechos, satisfechos porque estamos cumpliendo una gestión positiva desde el punto de vista de los resultados. Nosotros realmente a esto tenemos que agradecer la colaboración que nosotros tenemos el Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Salud con quien estamos trabajando en forma mancomunada, porque además de eso estamos también con nuestros profesionales desarrollando todos los programas de preventivo de salud que bajan de la provincia, en conjunto con la Secretaría de Salud, nuestros profesionales están trabajando también tratando de que estos programas de prevención y de promoción de la salud se lleven a cabo. Por lo tanto, creo que este incremento de los especialistas que nosotros tenemos en nuestro hospital complementa la satisfacción nuestra de poder hacer frente a la demanda de servicios que requiere la población.